El rey Josafat Rey de Judá Vino a su reinado Como sucesor de su padre Asa Que había muerto Y así como su padre sirvió a Jehová Con fidelidad El rey Josafat Guardó los mandamientos de Dios Y trató de agradar en todo al día de la gloria Y acabó con la idolatría en Judá Y le rompió los ídolos a los paganos Y acabó con todo lo que era idolatría y maldad y abominable a Dios Lo mismo que hicimos aquí esta tarde Hizo Josafat Rompimos los ídolos porque esa es la orden de Dios Y Josafat lo hizo Y acabó con cuanto ídolo había Y dice que cuando Dios vio lo que hacía Lo colmó de riqueza Lo enriqueció Que los ciudadanos de Judá venían todos con regalos para Josafat No tiene que pedirle a nadie que dé regalos No sea pidión, eso sea deseo Olé a Dios Que Dios toca los corazones Dios pone gracia Dios mueve a la gente Y Dios trae a la gente Y le ayudan a usted Y le dan Josafat no le pidió a nadie Pero los habitantes de Judá venían Le traían regalos, lo enriquecieron Y Dios lo honró Que fue en la profunda delante del pueblo Porque él honró Porque él lo enriqueció Porque agradaba a Dios Guardando su mandamiento Viviendo la vida agradable, obediente A la palabra del Señor Envítose a Dios Esa es la Biblia que Josafat hizo más Llamó a sus príncipes Llamó a los levitas Y le dijo ir por las ciudades E instruir a la gente en la palabra de Dios Y iban esos hombres dirigidos por Josafat Ciudad por ciudad Llevaban el libro de la ley Y enseñaban la palabra de Dios a la gente Sea bendito el nombre de Dios Fíjense cuál es el secreto De uno alcanzar gracia con Dios Y favor con Dios Y honra con Dios Y que Dios prospera en otro sentido Presentarle la palabra de Dios a la gente Y entonces uno vivirla y obedecerla Porque usted presenta la palabra Y no la obedece Que es un hipócrita Está más perdido ahí, te jude Pero usted aproveche primero la bendición Viva la palabra Obedezcala como Josafat Y después preséntela al pueblo No sea egoísta No sea que usted con la bendición solo Llévela a otro Compártanlo a los demás Y Josafat compartió El señor no dijiste esa El señor no de honra Pero entonces cogió y dijo A llevarle esta palabra al pueblo Y por toda la ciudad Digo a los levitas Y los príncipes de Josafat Con el libro de la ley Enseñando la palabra a la gente Alabamos a Dios Dice que no es con cuentecitos Ni entreteniendo al pueblo Con actividades sociales Ni entreteniendo al pueblo Con doctrinitas de hombres No es eso Es la palabra de Dios Que entra hasta el tuétero de los huesos Es la palabra de Dios Que separa hasta el alma del espíritu Es la palabra de Dios Que limpia y santifica Es la palabra que imparte fe Es la palabra que es voz de Jehová En medio de su pueblo Eso es lo que hay que llevar Bendito sea el señor Dice la Biblia Que cayó un terror terrible En todos los pueblos circunvecinos Y los árabes Y los filisteos Y los sirios Y todos aquellos enemigos Tremendos de Israel Del pueblo de Dios Le entró un temor de Dios Tan grande Que ese de los filisteos Vinieron a visitar a Josafat Y le trajeron regalos Y pagaron tributos en plata Humillados como corderitos En antes del rey de Judá Alabamos a Dios Y los árabes Se presentaron cargados De animalitos Y trajeron vaquitas Y trajeron ovillitas Para el rey de Judá El terror de Dios En sus corazones Nadie se atrevía A declarar la guerra Nadie se atrevía A atacarlo Nadie se atrevía A entrarle a Josafat Porque Dios Estaba con él Amigo querido ¿Entiendes eso claro? Si tú quieres tener Victoria en tu vida Si tú quieres tener Honra Si tú quieres tener Realmente Todo lo que necesitas Y tener una eternidad De bendición Haz como hizo El rey de Judá Josafat Empieza en esta tarde A agradar a Dios A guardar los mandamientos De Dios A vivir por la palabra De Dios Y Dios te colmará De honra Y te colmará De bendición Alabamos a Dios Pero entiéndolo amigo Josafat Solamente tuvo De guardar la ley Porque estaba En el antiguo testamento Pero tú Estás en el nuevo testamento Estás en el nuevo pacto Estás en La dispensación Donde toda la bendición De Dios Viene a través De Jesucristo Su hijo Donde ahora Hay un mediador En este nuevo pacto Donde ahora Hay un redentor Donde ahora Hay un salvador Que si no es A través de él Nadie llega jamás Al Dios De la gloria Por lo tanto En esta tarde Mira amigo No titubee Empieza a grabar a Dios Conviértete a Cristo Ven a Cristo Recibe a Cristo Y el Señor Te dará La recompensa Que Él ha prometido Más grande Que riqueza Más grande Que honra Más grande Que gloria Material Te va a dar Lo más grande La salvación De tu alma Que será eterna Que te dará un lugar Un sitio privilegiado En el reino glorioso De Dios Que pronto Se manifestará En esta tierra Aprovecha Tu oportunidad Sé inteligente Como Jezafat Y tornate a Dios En esta tarde Pero para hacer eso Tienes que venir Por Cristo Jesús El Hijo Alabamos Y a Dios Dice la Biblia Segunda de Crónica Capítulo 18 Pero después Que Jezafat Se enriqueció Y estaba Pero bien rico Y lleno de honra Y prestigio Entonces entabló Amistad Con el rey Acap De Israel Y la mitad Fue tan grande Cuando pasaron Varios años Jezafat Viajó de Judá A Israel A visitar Acap Y a confraternizar Y compartir Con él Cometió un error Bien grave Y cometió Un error infantil Porque Acap Aunque era Rey de Israel Era el impío Más grande Que jamás existía Y era un enemigo De Dios Adorador de ídolos Como los que rompimos Hace unos minutos Aquí Adorador de estatua Pagano Hasta la saciedad Hombre que había hecho Todo abominable a Dios El Dios del cielo Y el Dios del cielo Se une con el pecador Para decirle Cristo salva Arrepiéntete y conviértete O te pierdes Arrepiéntete y conviértete O te vas a ducierno Arrepiéntete y conviértete O perderás para siempre La herencia del cielo Alabados La herencia de Dios Pero Josafat No fue a Israel A predicarle a Jehová Acap Fue a confraternizar con él A unirse con él Cuando llegó Mire Acap mató Cuánta vaca y toro Había en Israel Le hizo Un festín Extraordinario A Josafat Y comieron Y se gozaron Pero Dios estaba observando Y no estaba muy Muy contento Con la actitud de Josafat Oiga bien eso Y oiga esto confiado Israel era una nación Una sola nación Dios siempre Predica y demanda unidad Y Cristo mismo dijo Padre que sean uno Una sola iglesia Un solo cuerpo Un solo amor Una sola fe Una sola unidad Uno solo Un iglesia ahí Sin tiranteses Sin contienda Sin ninguna clase De discordia Entre uno y otro Eso es lo que Dios quiere Israel era así unido Cuando dice que Después que terminó El reinado de Salomón El diablo logró engañarlo Y se dividieron Y la nación se dividió En dos Reinos Israel Y Judá Esa es la obra del diablo En toda época Dividir El diablo sabe que En la división En la división Hay debilidad En la división Hay pérdida En la división No hay ganancia De ninguna clase En la unidad Hay poder En la unidad Hay victoria Y en la unidad Agradamos al Dios Que ha demandado Unidad Agradamos al Dios Que dijo Que sean unos Como tú en mi Padre Y yo en ti Alabados A Dios Eso lo dijo Dios el Hijo Jesucristo Con desespero Con desespero Con desespero Al Padre Por esa unidad Eso que hoy en día Lo mismo que el diablo Hizo con Israel Está tratando de hacer Con la iglesia De Jesucristo Y lo ha conseguido Hasta una profundidad Increíble Porque hoy en día Somos convertidos Somos de Cristo Somos la iglesia Del Señor Y uno está Enjalando las orejas A los otros Y uno se le paran En los callos A los otros Y le dan así Toma Como si fueran Impíos Pecadores De los hijos Del diablo Y no se aman Y se critican Y se burlan Los unos a los otros Y hay competencia Yo soy más grande Que tú Que hay competencia Y te trato Robar las ovejitas Tú al otro Y al otro A ti Esa es la obra Del diablo Dios mío División División Y contienda la división En Israel lo hizo Israel y Judá Tenían guerras Uno contra el otro Uno contra el otro Guerra Abominable a Dios Aborrecido por el Dios De la gloria Hoy en día es lo mismo Por eso que hoy en día Los creyentes Los cristianos Los hermanos pastores Los evangelistas Los líderes De las organizaciones Tenemos que cuidarnos Y tratar de conseguir La unidad a todo costo Porque es la demanda Del jefe nuestro Mira hermano Si le gusta Y a usted no le gusta Eso no es el problema Si supone que usted no viva Ni tenga gusto Si supone que viva Cristo en usted Y los gustos sean gobernos Si usted es jefe grande De una organización Y está en su gusto Usted no ha nacido de nuevo todavía Usted tiene que convertirse Otra vez Siendo el jefe Alabándose a Dios Si usted es el evangelista Que Dios usa Y gloria a Dios Usted es el pastor Que tiene la gran congregación Pero está en su gusto Y no está buscando La unidad del pueblo Usted no ha conocido todavía La gloria del Dios Se lancen a unir Se lancen a unir Un cuerpo desmembrado Un cuerpo molido Un cuerpo que avergüenza Al Dios de la gloria En esta época Líderes Láncense ya Que es tiempo Pronto será tarde Líderes Tú eres el responsable Tú eres cabeza Abuenza Antes de que la ira de Dios Venga sobre ti Alabado sea Dios Dios Saba la calle A su Amor a saiki A loba A la jaya Mi alma Te alaba Jesús Es tiempo ya De reprender Al diablo De división Y entrar En la unidad gloriosa Que Cristo demanda De su iglesia Que es su cuerpo Mire Puede haber 50 mil organizaciones No estoy criticando eso Pero todas deben ser Un cuerpo Y tú debes estar unido Y tú debes sacar Tiempo para De vez en cuando Todos los líderes Unirse en un día de ayuno Abrazarse y adesarse En ósculo santo Y aclamar Aclamar Para que cada iglesia Sea hermana de la otra Y el pueblo de Dios Ima y clame Unido Y el diablo Se ha avergonzado En todos los frutos ¡Gloria sea Dios! ¡Ya es tiempo! Si no lo hacemos pronto Oiga esto claro Llega del pueblo de Dios Y lo verá el pueblo de Dios Si no lo hacemos pronto En el día que se acerca Y que casi ha llegado Cuando suena la trompeta Se quedarán pasmados En la tierra Los que se queden Cuando vean Los grandes líderes Que se quedaron ¿Y por qué usted se quedó Hermano? Usted es el jefe grande Bajarán la cabeza Avergonzados Porque ellos que tienen La llave Han avergonzado A Dios Permitiendo una visión Que es una vergüenza Para el Dios Dice el Señor ¡Sama la Chaya Soanay! ¡Ni él maté a nada! Mientras tienen tiempo Para estudiar Y tienen tiempo Para tantas cosas No tienen tiempo Para buscar la unidad Del pueblo de Dios Que es la demanda De Cristo ¡Acuérdense! Jesús lo lloró Lo gritó Con desespero Padre Que sean uno Como tú en mí Y yo en ti ¡Alabamos a Jesús! El diablo engañó a Israel Pero nosotros Somos la iglesia de Cristo No hay excusa Para ser engañados Porque tenemos El Espíritu Santo Que es Espíritu de la verdad Que revela todas las cosas Que habla a todos Que muestra a todos Que advierte a todos Que previene a todos No hay excusa En la iglesia de Jesucristo Bendito sea Dios Esa es la Biblia Que cuando Josafat Confraternizó Con aquel Impío perverso Acap Rey de Israel Después que Acap Lo hartó bien Y lo agasajó bien Con comida y bebida Entonces le dijo ¿Por qué no subes conmigo A la batalla Contra los sirios En Ramón Galar? Mire que invitación Después que la acomoda bien Le dice Vamos a entrar conmigo En la batalla A ver si te toman el cuello En la batalla Tú y tu pueblo Ayúdanos Que vamos a entrar A los sirios Dice que Josafat Estaba ya tan turbado Con tanta comida Comer mucho turbo Y estaba tan turbado Con tanto obsequio Es que tenés cuidado Con mucho regalo A veces Y estaba tan turbado Con tanto agasajo Y tanta pompa Que le dijo Bueno La verdad es que Usted y nosotros Somos la misma cosa No eran la misma cosa Israel era un pueblo Que estaba en la profunda Idolatría Era un pueblo En manos del mismo diablo Era un pueblo pagano En ese instante De antes de Dios Josafat estaba En la gracia de Dios El cielo Porque predicaba la palabra Y rompió el ojido Y todo Somos la misma cosa Yo creo que Debo subir contigo A la batalla De momento Como que titubeó Porque los hombres de Dios Aunque estén a veces Me ríe confundidos Siempre Dios trata De ayudarlos Y Dios trata De encauzarlos Y de impedir Que caigan hasta la profundidad Donde ya no hay camino atrás Y sintió como algo Y dijo Pero un momentito Vamos primero a consultar Los profetas de Israel A ver lo que Jehová Tiene que decir Aleluya Hermano Esa es la forma Amigo Entiéndelo Esa es la forma No se debe dar un paso En ningún plan En ninguna empresa En ninguna cosa De importancia Y de decisión profunda Sin consultar Aquel que todo lo sabe En ese rol Han caído muchos pastores Muchos evangelistas Muchos cristianos Y han arruinado Sus vidas Y sus ministerios Se han arruinado Porque sin Dios Nada se puede hacer Nada Sin Dios Todo es fracaso Acá no tuvo más remedio Y mandó a buscar A los profetas israelíes Vinieron cuatrocientos Mi alma te alaba Jesús Se acercaron Los cuatrocientos profetas Y empezaron a profetizar Y todos decían lo mismo Rey Sube con confianza Ramón Galán Que Jehová Te ha entregado A los sirios En tus manos El rey Tenía una sonrisa Como una yarda de ancha Y miraba a Josafat Me imagino que miraba a Josafat Y decía Le no te lo dije Si era victoria Tú vas a ser partícipe De ella Pero seguía El de arriba Inquietando a Josafat El de arriba No quiere que sus hijos Se pierdan El de arriba No quiere que sus hijos Se han engañado El de arriba No quiere que sus hijos Le sirvan al diablo Nunca En ninguna situación Porque el de arriba Quiere que sus hijos Le sirvan a él Alabado Jesús Y se inquietó Josafat tanto Que con la profecía De cuatrocientos profetas Oiga Cualquier se convence Cuatrocientos Todo lo mismo Dijo Pero no hay ningún otro profeta En el raíz Yo quiero oír otro profeta Que hable de parte de Jehová Como que él sentía Que no era de parte de Jehová Que había hablado Oiga eso Cada hermano Con cuidado Y cada amigo Mire En el nuevo testamento El apóstol Pablo Sabía esto muy bien Porque el Espíritu Dios Se lo reveló Y por eso Pablo Dice en el nuevo testamento Que probemos con cuidado Los espíritus Que se manifiestan A través de los vasos No es que profetizó Aquel Y usted oyó Y creyó Y obedeció No sea necio Que va a caer en un lazo No sea necio Pregúntele a Dios Que maldito es el hombre Que pone su confianza En el otro hombre Profetice quien profetice Esté muy alerta Esté en comunión con Dios Y pregúntele al Señor Muéstrame si es tu espíritu Que si es el espíritu de Dios Dios no falla Entonces firmalo El Espíritu Santo dice que vino A dar testimonio de la verdad A guiarnos a toda verdad Y a toda justicia A mostrarle la verdad y la mentira Y si usted tiene el Espíritu Santo Cuando alguien profetice Usted siente la bendición del Señor Y siente en su corazón La progresión de Dios Y siente como que tiembla Porque cuando habla Jehová Tiembla la tierra Ayer mismo Cantó una hermana Aquí en la plataforma Y cuando terminó el himno Empecé a profetizar Yo estaba allí atrás oyendo Me puse en comunión Y dice Señor muéstrame Sentí la bendición de Dios Que me cubrió Desde la mollera de la caja Hasta la planta de los pies Lo único que dice entonces fue Dale palabra a tu sierva Dale palabra a tu sierva Háblese pueblo Háblate tú Este era un Dios Que habla al pueblo Y ella habló Que viene en juicio Sobre Nueva York Que oremos y ayunemos Y busquemos el rostro de Jehová Ese es el mensaje Cuando yo prediqué Las primeras noches Lo dije aquí Que Dios me lo reveló Que el apagón Fue una advertencia terrible Para que el pueblo entendiera Qué tinieblas Están cubriendo la ciudad Que si Dios permite El zapodero de la ciudad Miren no queda Ni sueño De los edificios De la gente Mi alma te bendice Jehová Por eso le da campaña Es la campaña decisiva Decisiva Para que muchos Escapen a tiempo Por su vida Y el pueblo de Dios Se una Y le rompe El espinazo al diablo Porque aunque venga El juicio más grande Y esté decretada La destrucción más grande Para Nueva York Si el pueblo se une Y se humilla Y clama Jehová responderá Y sanará la tierra Alabados Y adiós Esas son las promesas De Dios Que cambia sus designios Y cambia sus planes Cuando el pueblo se humilla Y le busca de corazón Bendito sea el Señor Jesucristo Y cuatrocientos profetizados Y Josafá sentía una inquietud Mire debe haber corrido Y volar para julato A velocidad Y decirle Acá sube tú solo No lo hice No titube Ante Es el mandato de Dios Hay algún otro profeta Acá dijo Si hay otro Que se llama Miquea Pero lo aborrezco Cada vez que profetizo Me profetiza mal Aleluya Josafá es que tenía temor de Dios Dijo No hable el rey En esa forma Mándalo a buscar a ese hombre Porque además Remedia calma Andó a buscar a Miquea Y se fue un eunuco Corriendo a buscar a Miquea Y mientras buscaban a Miquea Se levantó Todos los profetas Que tenía dos cuernos De hierro en las manos Se acercó Se llamó a ser decía Se acercó Y dijo Oh rey Así como tengo Estos cuernos en mi mano Así acornearás tú A los sirios Hasta no dejar uno solo vivo Oiga que lindo sonaba Pero las cosas del diablo A veces suenan lindas Y no son Verdad Porque si alguien Se va a adornar Las cosas del diablo Son mentiras adornadas Son mentiras revestidas Revestidas Pero en esa mentira Está el poder del diablo Y está la destrucción Y está la tragedia Y está la condenación Para muchos Ay pero si esto no es malo Si te viera la cara Que está detrás de eso Se espantaba Y salía corriendo Sea bendito En nombre de Jesucristo Alabado sea Dios Y se decía Profetizó en esa forma Y los más profetas decían Si rey Te entregó Jehová Los sirios en tus manos Sube y conquístalo Y llegó el mensajero Donde Miquea Los Miqueas Que van a buscar el rey Todos los profetas Están profetizando Positivamente Que los enemigos Han sido entregados En manos del rey Profetiza tú igual Que hijo del diablo Mi alma te glorifica Señor Es verdad Hay gente que tiene La lengua bien larga ¿Usted sabe lo que está diciendo? Atrevese a decirle Un ciego de Dios Lo que va a hacer Haz esto Para que te acomode Otra palabra Vete allá a la corte Y véndete No seas bobo Contra la corriente Pero mire Más vale Nadar Contra la corriente En los brazos de Jehová Que no dejarse arrastrar Por la corriente En los brazos del diablo Que te va a destruir Bendito sea Dios Miqueas lo miró Y le dijo Vive Jehová mi Dios Que solamente hablaré Lo que él tenga en mi boca Aleluya En todas las épocas En todas las épocas Que ha habido Los siervos de Dios Que no se venden Ni por dinero Ni por vanagloria Ni por ninguna clase de cosa Ni por miedo Por nada Porque sabemos Los siervos de Dios Que nuestra victoria Está en el Señor Que fuera de él No hay victoria Fuera de él Lo que hay es Una horrenda expectación De juicio De muerte De destrucción Cada amigo Entiéndalo En esta tarde Usted no se vaya sin Cristo De aquí por nada Porque usted amigo Ha venido Lo amamos con todo Nuestro corazón Y por cuanto lo amamos Le hablamos la verdad Usted está en pecado Y está perdido Si se muere ahora Se va a la condenación Pero esa no es la voluntad de Dios Es la voluntad suya Es la del diablo Que le quiere destruir Por lo tanto En esta tarde Usted mire Abrájese con Cristo Y salga de aquí salvo Y salga de aquí Alabando a Dios Y salga de aquí diciendo Por nada Ni apartaré de ese Cristo Porque yo quiero vivir con él Porque por cuanto él vive Yo también viviré con él Por los siglos Y lo sigo Por la eternidad Amigo viva Que en su pecado hay muerte Pero en Cristo hay vida Para su alma Y Miqueas marchó Llegó a la corte Y allí estaba Josafate en un trono Con vestiduras resplandecientes Y acá para al lado de él En otro trono Los dos grandes reyes Julá y Israel Y el humilde siervo de Jehová Miqueas Llegó allí al lado De los dos grandes reyes Y el rey dijo Háblame Solamente verdad De parte de Jehová A eso venía Miqueas Miqueas le dijo He visto Era un vidente Era un profeta Que veía Mire como Como una pantalla Las cosas que iban a suceder Que lindo Hay gente que se goza En la televisión La televisión más linda La tiene Dios a nosotros Hay gente que se goza En los cinematógrafos Cinematógrafos Más lindos Que tiene Dios Lo único que en el cinematógrafo Y en la televisión de Dios No aparece adulterio Ni robo Ni mentira Ni ladrones Ni criminales Ni adictos a drogas Ni cigarrillos Ni licor Aparecen solamente Las cosas que glorifican a Dios Que son santas Son puras Son limpias Son preciosas Son verdad Amén Conviértese a Cristo Y perdígale que le permita Participar de la televisión De la de arriba De la de arriba De la de arriba De la punta piel A la de abajo Que está corrupta Manchada Inmunda Y bien sucia Sea bendito El nombre de Jesucristo Miquel habló claro Dijo Rey vi Al pueblo de Israel Desbandado Sobre los montes Como ovejas Sin pastor Y Jehová decía No tienen pastor Vuelvan en paz Cada uno a su casa Como diciendo el Señor No tienen rey Lo que tienen Es un hijo del diablo ahí Váyanse para su casa Tranquilito En lo que hay algo Que sea mejor Y el rey Alcab le dijo A Josafat ¿No te lo dije? Que se siempre profetiza Contra mí Pero oiga esto claro ¿Cómo podía Dios Hablar algo A favor de Alcab? Si Alcab era un adorador De ídolos Si Alcab se casó Con Jezabel Que era la limpie Más mala que existir Si Alcab Adoraba a esos ídolos Y construyó templos A esos ídolos Para ganar Ahora oídame bien amigo Si usted tiene los ídolos En su casa Está igual que Alcab Si usted tiene los ídolos En su casa Está igual que Alcab Usted luce como un muerto Delante de Dios Luce como un enemigo De Dios Está bajo maldición Conviértese a Cristo En esta noche Rompa los ídolos Empieza a adorar a Dios En espíritu y en verdad Y sienta la gloria Y sienta la gloria De un Dios Que le ama Y que quiere salvarle Y que quiere que usted Viva con él Por la eternidad Alabado sea Dios Bendito sea el nombre De Jesucristo Dice en la Biblia Que Miquea siguió profetizando Luego le tuvieron Las palabras de Alcab Dijo Y vi Vio más profundo Vio más lejos Vi el trono de Jehová Miren le prendieron El televisor En el tercer siglo Ese si es una pantalla linda Y vi a Jehová Sentado sobre su trono Y todas las multitudes De sus ejércitos Estaban allí Unos a la derecha Y otros a la izquierda Y Jehová decía ¿Quién va A engañar a Cap Rey de Israel? Oiga eso Dios había determinado Ya el juicio decisivo Y último para Cap Ya la puerta a Cap Se la había cerrado Ya no había oportunidad Y Dios arriba Estaba diciendo ¿Quién lo va a engañar? Para que caiga En esa batalla De Ramón Galán Estaba liquidado Cuídese hermano Que si usted De los que dice Que es hermano Insiste En sus contaminaciones mundanas Insiste En sus entretenimientos carnales Insiste en sus mentiras Insiste en sus murmuraciones Insiste en su boca Que critica todo el tiempo Pero no glorifica a Dios Insiste en sus ataques Contra el pastor Y con todos los demás hermanos Y su rebeldía Usted es uno de los que está Como a Cap A punto de ser Desechado Y echado a un lado Y está Dios Buscando ¿Quién le va a engañar? ¿Quién le va a quedar Al mundo De completo? Cuídese Y Dios da oportunidad Hasta cierto punto Y cuando llega el momento Que Dios no existe más Cierra la puerta Mire hermanito Cuando Dios cierra No hay hombre Que la pueda abrir La diapta Estaba cerrada Ya Ya el juicio Estaba decretado Ya la muerte Estaba decretada Y el señor arriba Hablaba Y lo veía Miqueja en visión ¿Quién va a engañarlo? ¿Quién lo va a enviar A la batalla? Para que perezca Dice que Apareció el espíritu Más lindo Mire que si aparece Como sea cuestión De destruir a alguien El diablo aparece En primera plaza Y lo que soy yo Yo soy el especialista En ese asunto Y el señor le dijo ¿Cómo lo vas a hacer? Y el dijo Yo iré Y pondré espíritu De mentira A sus profetas Mire si a alguien Se le ocurren buenas ideas Para matar Es el diablo Si alguien tiene ideas Ingeniosas Ideas súper inteligentes Para destruir Y hacer pedazos de la gente Es el diablo Cuídese amigo Que mientras usted No tenga a Cristo Ese diablo Tiene potestad sobre usted Y está ingeniando ideas Está haciendo trampa Está planeando formas Para hacerle pedazos Solo depende De que Dios lo permita Si usted no viene a Cristo pronto Y Dios lo permite Se acabó Su oportunidad en la tierra Pero venga Cristo En esta tarde Que cuando venga A Cristo Y sea fiel a Cristo Aunque se ingenie El diablo Lo que quiera Cuando venga Se encontrará Con la roca eterna La roca Indestructible Que está frente a usted Y no hay quien pase Tiene toda la armadura De Dios Para rechazar Las flechas Del diablo Bendito sea Dios Y el Señor Le dijo a Satanás Que estoy muy seguro Que no fracasará Y el diablo bajó Y le puso el espíritu de mentira A los profetas Y habían cuatrocientos Y los cuatrocientos Tenían espíritu de mentira Y fue tan astuto Que a Cedecías Le dijo Búscate cuernos Para que dramatices Tú mejor Te puedan creer Con más facilidad Y Cedecías Se buscó cuernos De hierro Y se engañó Los cuernos Se enganchó Los cuernos Como un buey Eso era algo Así como un buey Y vino el rey Tú vas a cornear Los sirios Como yo con estos cuernos De corneos Mentiroso el diablo Y artista De maldad Y de destrucción Pero Miquea dijo Todos tienen espíritu de mentira Cuando dijo eso Se decía Sacó la mano Y le entró bofetadas A Miquea Y el siervo humilde de Dios Corrió bofetadas De toda clase Y después que la bofeteó Le dijo ¿Cuándo fue Que el Espíritu de Jehová Se apartó de mí Y entró en ti? Hacía tiempo Que se había apartado El Espíritu de Jehová De él Por bendir Sea bendito En nombre de Dios Todo el que se vende El Espíritu de Dios Se aparta de él Todo el que vende A Dios por dinero Por ídolo Por pecado Por todo lo que sea Del mundo El Espíritu de Dios Se apartó de él Ese rato Sea bendito En nombre del Señor Dice la Biblia Que abofeteado Abofeteado Miqueas le dijo Si he hablado De parte de Jehová Tú sabrás En el día Que viene Lo que es confusión Correrás de un aposento Al otro Turbado Sin saber Qué hacer Y el rey Acapa Estaba tan irritado Y tan molesto Que dijo Aprésenlo Y llévense a la cárcel Y póngamelo a pan y agua Hasta que yo regrese En paz De la batalla Adiós a orden Miqueas dijo Ciertamente el rey Regresará en paz Si yo no he hablado De parte de Jehová Y dijo Escúchelo todo el pueblo Alabado sea Dios Que habla de parte de Dios Se esconde Habla claro Y habla duro Con el resto del mundo Porque Dios nunca fallará En cumplir su promesa Dios nunca fallará En ahorrar los siervos Que le aman Y que realmente Buscan su rostro Dios cuando habla Mire Pueden pasar los siervos A la tierra Y se cumple La palabra del Señor Bendito sea el nombre de Dios Oígalo eso amigo Clarito Esa es la fe Que usted tiene que tener en Dios Que Dios nunca fallará En cumplir su promesa Esa es la seguridad Que usted tiene Si quiere salvarse Que Dios nunca mentirá Dios nunca fracasará Dios nunca perderá Una batalla Y oiga bien amigo Usted sabe Que es la batalla de Dios Que grande en esta tarde Oígalo amigo con cuidado Usted sabe Que es la batalla grande De Dios en esta tarde Oígalo Usted amigo Usted es la batalla grande De Dios en esta tarde Usted Dios lo ha traído a salvarle Y el diablo dice No se salvará Y Dios dice Lo voy a salvar Y el diablo dice No me lo voy a llevar Otra vez conmigo Y Dios dice Te lo voy a quitar Y usted tiene que poner su parte Porque usted es una criatura Hecha a imagen y semejanza De Dios Con un libre albedrío Y usted tiene que decir En esta tarde Me voy con Dios Me voy con Cristo No quiero jamás Al diablo conmigo Y cuando usted diga eso Dios se le reirá en la casa Al diablo y le dirá Se entregó a mí Soy su dueño Alabamos y a Dios Y cuando usted diga eso Dios lo tomará Como un hijo Recién nacido en sus brazos Y Cristo se encargará de usted Porque Cristo es el Salvador Y el Espíritu Santo que está aquí Vendrá solo usted Y empieza a darle fortaleza Y paz Y gozo Y victoria Porque la palabra de Dios Dice que Cristo salva Y también dice que solo Cristo salva Que nadie más salva Quiere salvarse Venga Cristo en esta tarde Y no comete el error de Acap Que vivió sin Dios Y vivió perturbando Al Dios de la gloria Bendito sea el nombre de Dios Se llevaron a Miquel a la cárcel Y Josafat, turbado Se fue a la guerra Con Acap Oiga, ya era increíble Que Josafat se fuera a la guerra Pero se fue Por eso no se puede empezar Uno a cometer errores Porque un error Mueve a uno Otro error Y cada nuevo error Es más profundo Y cada nuevo error Es más trágico Y llega un momento Que no hay camino atrás Tiene los pies Están metidos en el hoyo Que no tiene fuerza Para salirse Es decir, es cuidarse Y buscar dirección de Dios Cuidadosamente Y protección de Dios Y estar humillado a Dios Todo el tiempo Dice la Biblia Que marcharon a la guerra Contra los sirios Y cuando iban a entrar En la batalla Acap le dijo a Josafat Yo me voy a disfrazar Pero tú quédate Con tus vestimentas reales Mire que clase Hijo del diablo Que clase de compañero Se buscó Josafat Yo me disfrazo Para que nadie conozca Soy el rey Cosa que no vayan a disparar A mí Pero tú te quedas Como viniste Con tu vestimenta real Para que toda la flecha Venga por de ti Bendito sea Dios Mire Josafat Estaba ya tan ciego Por su compañerismo Con un impío Hijo del diablo Como aquel Que accedió A una trampa Tan infantil Como esa Y entraron los dos reyes En sus carrozas A la batalla Contra su ejército Y los sirios Contra ellos Y Josafat Como un blanco especial Con ropa resplandeciente De rey Y acá muy disfrazado El diablo es astuto Dice la Biblia Que el rey De los sirios Le dio órdenes A los capitales De los carros Que se movían al lado Y le dijo No disparéis contra nadie Ni niños Ni mujeres Ni nadie Solamente contra el rey de Israel El diablo Se vio en sus trampas Y dice que cuando Los capitales De los carros Entraron en la batalla Y dieron a aquel hombre En la carroza Con su vestidura de rey Dijeron Ese es el rey de Israel Y no era El Josafat Rey de Judá Se le lanzaron encima Y llovían las flechas Por todos lados Y lanza Y ataque Y cuando Josafat Vio que estaba a punto De perecer Dice que gritó Para arriba Con todo lo que tenía Alabado sea Dios Hizo como Pedro Cuando quitó los ojos De Jesús Que iba hundiéndose Que sacó un grito Jesús Sélvame Y Jesús Lo sacó a flote otra vez Gritó con todo lo que tenía Y dijo Va Que lindo es el Señor Después de tanta turbación Y tanta ofensa Jehová lo libró Y apartó los carros De los capitanes De los carros de él Y lo dejaron solo Y no entendería nunca Aquellos capitanes Lo que le pasó Pero se apartaron De Josafat No le dispararon Ni una flecha más Pero oiga esto bien Y amigo Oígalo con cuidado Acá estaba disfrazado Nadie sabía que era el rey Tenía una coraza Que le cubría todo Pero las corazas Tenían su sitio Donde se unían Y ahí había su endijita En esa unión Había ahí Su punto vulnerable Muy pequeño Y dice que un soldado De los sirios Disparó una flecha Al azar A lo loco Ahí va eso Al que coja Y la flecha Fue derechita Hacia acá El siervo de Satanás Y llegó cerca De la coraza Y muy protegido Con su coraza Se metió exactamente Por donde la coraza Tenía la unión Y ahí entró Y hirió al rey En forma mortal Bendito sea el nombre De Jesucristo Oígalo amigo Si usted sigue En su pecado Aunque se disfrace De oveja Aunque se disfrace De creyente Aunque se disfrace De lo que quiera Aunque se disfrace Con buenas obras A los pobres Aunque se disfrace Con lo que usted Se le antoje Tarde o temprano La muerte le alcanzará Tarde o temprano Una flecha del diablo Le va a herir mortalmente Tarde o temprano Usted no podrá sobrevivir Porque cuando Dios Se aparte Y se canse de esperarle Satanás sabe Que es el dueño De Juan Bendito sea Dios Ni la coraza Ni el disfraz Lo libró Porque el juicio De Dios Estaba decretado La mano de Dios Estaba extendida La protección De Dios Había sido quitada El diablo Tenía potestad Total sobre aquel Que le había servido Con idolatría Y con mentira Y con maldad En la tierra Y dice la Biblia Que acá Al siervo Que estaba con él Le llamó y dijo Sácame ligero Del campo de batalla Que estoy gravemente herido Estaba más que gravemente herido Estaba muerto dos veces Y dice que la batalla Recruyeció en tal forma Que no pudieron salir Y tuvo el rey Que quedarse de pie En su carroza Perdiendo sangre Con aquel dolor terrible Y aquella flecha Metida dentro del cuerpo Hasta por la tarde Y dice que cuando salía el sol Murió el rey Se acabó Se acabó su reinado De desobediencia De pecado De idolatría Y de maldad Y de abominaciones Al Dios de la gloria Se acabó Murió sin Dios Y sin esperanza En el día del juicio Aparecerá recibir Su paga final Y ahí se a vivir Con el que le sirvió Por la eternidad Bendito el nombre de Jesús Cada amigo Oiga con cuidado Entienda amigo Si usted sigue viviendo En pecado Está exactamente igual Que Acab Tarde o temprano El juicio de Dios Le alcanzará Tarde o temprano Usted morirá también Sin fe Sin esperanza Y sin Dios Tarde o temprano Morirá usted En la misma situación En el mismo vestido De Acab Muerte de condenación Muerte eterna Muerte de maldición Muerte de tragedia Muerte de tormento eterno Y no habrá quien le libre Ni quien le pueda ayudar Pero en esta tarde Hay alguien aquí Que le quiere librar En esta tarde Alguien le trajo Para ayudarlo En esta tarde Alguien le trajo Para cambiar su destino De muerte Por destino de vida En esta tarde Alguien le trajo Para quitar la maldición Que tiene sobre usted Por el pecado Y darle la bendición Que viene sobre cada criatura Cuando se lava En la sangre Bendita de Cristo Jesús El Hijo de Dios ¡Alamámosle a Jesús! Amigo Esta es su tarde Venga Cristo Y sálvese Venga Cristo Y empieza a vivir Una vida de victoria Venga Cristo Y empieza a vivir La vida abundante Que Él compró Para usted en la cruz Él murió por ti En la cruz Él pagó el precio De tu pecado Derramó la sangre Que limpia el pecado Te redimió Te compró Otra vez para Dios Te dio una adopción Una bendición De tu poder ser Adoptado Como Hijo Del Dios de la Gloria Eso es todo De gratis Para ti Cristo Paga el precio Ven a Él ahora Y reciben esta tarde La bendición gloriosa Del Hijo de Dios Y cuando te acerques Y cuando te acerques a Cristo Le dices al diablo Adiós diablo Jamás nos volveremos a ver ¡Alamados y adiós! Adiós diablito Se te acabó Tu minastía en mi vida Adiós diablo Se te agarró Se te acabó Tu agarre En mi alma Adiós diablo Tengo otro dueño Y viviré para Él Y con Él Por la eternidad Mira amigo Yo estoy bien Hay gente Que han tenido la bendición Que minutos antes De acercarse a la muerte Han aceptado a Cristo Y se han salvado Pero hay multitudes Que han esperado Un minuto demasiado tarde Y Dios le dio La oportunidad decisiva Dios es bueno Y es misericordioso Y se resistieron Y la muerte vino Y se los llevó En condenación Lo hemos visto En todas las campañas Lo hemos visto En tantas Ocasiones En tantos casos Que no podíamos enumerar Pero en la guerra En Vietnam Había un joven soldado Que predicaba En el frente de guerra Tenía unos testamentos Y le predicaba A todo el mundo La palabra Y ahí la palabra Y en los días Que no había batalla Que estaban en el campamento Reunía en grupo Y daba escuela bíblica Y mientras Él hacía eso Había otro soldado Americano Que se le acercaba Y se burlaba Y hubo ocasiones Que lo escupió Y decía mentiroso Y lo insultaba Y el muchacho Nunca contestaba Un insulto El que es de Dios Se conoce Porque tiene amor de Dios Y honra a Dios En toda situación Pero dice que A pesar de que Eso se repetía Continuamente Un día El soldado americano Se acercó al joven Y le dijo Vengo para que ores Por mí El muchacho Por poco se desmaya ¿Cómo es eso? Pero si tú Me estás insultando Por meses Y atacándome Impidiendo Y cómo ahora Me dice que oro por ti Él dijo Presiento que voy a morir Y no me quiero perder Me quiero salvar Y el joven Le dijo Arrodíllate conmigo Se arrodillaron los dos Puso las manos Sobre él Y empezaron a orar Le dijo Acepta a Cristo Arrepiéntete El joven americano Lloraba Aceptó a Cristo Abrazado Con el que Él tantas veces Había ofendido Cuando terminaron De orar Le dijo Siento mi salvación Siento mi paz Amigo Esto es instantáneo Esto es mañana Y pasado mañana En el segundo Que aceptas a Cristo Te limpia su sangre Te perdona Te salva Te muera ahí mismo Te vas para el cielo En los brazos Del Redentor Que te salvó Y el muchacho Cristiano Le dio el Nuevo Testamento Y le dijo Llévatelo Léelo todos los días Y ora Diariamente Los dos detalles Más importantes En el camino Del Evangelio Orar Que es hablar con Dios Y leer la palabra Que es permitirle a Dios Que nos hable a nosotros Y cuando tú Obras con el Señor Todos tus problemas Y necesidades Óigalo claro No es que le repita De memoria Ninguna cosa Usted no es un autómata Usted es una persona Con inteligencia Hable de Dios Como siente su corazón Y cuando usted lee la Biblia Dios le va a hablar Como es siente hablarle Y le va a dar la palabra Que es pan del cielo Y que le va a alimentar Le va a dar fe Y bendición Y esa vez se llevó Su Nuevo Testamento Y le dijo Voy a orar En abundancia Y se fue Pasó apenas un día Y llamaron a un servicio En el frente enemigo Y dijeron Tendrán que volar En helicóptero Descenderán bajo Los helicópteros Ustedes saltarán Cuando estén casi Arrastrándose por la tierra Se esconderán Y harán servicio De espionaje Los iremos a recoger Cuando estén en información Y los recuperaremos Para atrás Sabían los que iban Que tenían la vida En un hilo Sea bendito El nombre de Dios Y aquellos soldados Sabiendo que La muerte las echaban No había titubeo Cogieron los helicópteros Y volaron Cuando llegaron Al territorio enemigo Los helicópteros Descendieron Y cuando estaban Bien cerca de la tierra Empezaron los soldados A saltar Y el joven cristiano Saltó Cayó al piso Dio vuelta Se incorporó rápidamente Y miraba Al joven americano Que iba a saltar Detrás de él Y cuando vio Que asomó a la puerta Él lo miraba hacia abajo Y el joven americano Sacó el nuevo tratamiento El bocillito De la camisa Y se lo enseñó Y le gritó A toda boca ¡Oré! Esta mañana Saltó Del helicóptero Y cayó al piso Pero dice el joven cristiano Que nunca llegó vivo A la tierra Porque la bala De un francotirador Le aceptó exactamente En el mismo centro De la frente Cuando el jovencito Cristiano Vio que no se movía Salió corriendo Desesperado Arrastrándose Llegó al lado de él Cuando lo miró Dice El agujero más terrible Que jamás he visto Estaba en el mismo centro De su frente Había muerto instantáneamente Dice Pero según de horrible De repugnante Era aquel agujero De muerte En su carne Así de linda Era la sonrisa Que había en su boca Y el joven cristiano Y el joven cristiano Dice Parecía que aquella sonrisa Me gritaba No te preocupes No te entristezca No te atribules Me fui con el Cristo Me fui con el Cristo Porque puede que mañana Señor ven a mí Ven y descanse en mí Ven y recibe la bendición De Dios Ven y lávate En la sangre bendita Porque amigo La sangre Del Hijo Jesucristo Nos limpia De todo pecado Y hermano Hermano Y amigo Vamos a orar Inmediatamente por ti Oramos por salvación De tu alma Y por los enfermos Padre mira Los que aceptan a Cristo Perdona sus pecados Entra en sus corazones Y cambia su vida Y los enfermos Clamo por ellos Y ahora mismo Retrendo Todo espíritu Enfermedad En esos cuerpos Ordeno que salgan En el nombre de Jesús Tuque esos cuerpos Queda tejidos nuevos Órganos nuevos Ahora mismo Padre Arranca de raíz Todo síntoma que quede Por sus llagas Fuiste y sanado Por esa palabra Están senos Para gloria de tu nombre Bendito sea el Señor Dice que estás sordo Desde niño Desde niño Yo he perdido este oído Desde niño Se me reventó en sangre Y se me maduró En pus Y me he quedado mal Desde hasta hoy Este tiempo Así sigo Enfermo No oyes nada por ahí No ¿Estás seguro Que Dios te va a sanar? Sí Yo también ¿Cuántas han gloriado a Dios? ¿Cuántos creen Que un oído De niñejo sordo Así puede Volver a oír de nuevo? Todo es posible Para el que cree En Jesucristo Te sana el Señor En un segundito ¿Lo crees? Sí, amén Te vas a dar nuevo Ese oídito Para que oigas perfectamente Y te goces Y le digas Gracias Señor Veas lo grande Es el Dios En que tú has creído Ten esa confianza Te vas a oír Clarito Para la gloria de Dios No ha nacido El diablo Que lo puede impedir Porque Dios Es el que está aquí Para hacerlo ¿Cuántos alaban al Señor? Le vamos a dar la gloria A ver que es quien lo va a hacer Están aquí atrás Estén bien atentos Mantengan la mano En el oído sordo Vamos a ver Todos los pastores Me ayudan con su fe Y con su clamor Padre bueno Voy a hablar tu palabra ¿Cuándo padre Una sorderita Podría resistir tu palabra? Cuando yo hablo tu palabra Tú toques el oído sordo De este muchacho Y lo dejas nuevo Y los que están aquí atrás Todos para tu gloria Bendito sea Dios El poder de Jesús La gloria es para ti Pasa que un momentito Tú joven Tú Sí Que lo demás Mantengan la posición Que tenías ¿Cuánto tiempo hace que estás sordo? Hace 22 años y medio 22 años y medio Sí Quédate Este para acá El Señor me muestra Que aunque no hemos hablado la palabra Ni hemos hecho oración especial Y Él te abrió el oído Sordo 22 años y medio Sí Tape el oído Que estaba bueno Estén bien atentos Sí Repite bien fuerte Lo que yo te diga Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Estoy sano Cristo Le sanó Amén Qué lindo es el Señor Cuántos alaban a Dios Dios Aquí va Cuántos alaban Y la borra Más allá Dígale Gracias a Jesús Gracias Hay poderes Jesús Bendito sea Dios Venga mi hermano Cuando yo llame a este muchacho Al frente A este Quédate aquí al frente Mantente la mano En el oído Sordo Que te va a dejar nuevo El diablo me dijo Ese que está ahí Un incrédulo Este Eso no se sana Y cuando yo empecé a hablar en lengua El Señor me dijo Ese que Se dijeron que era incrédulo Ese es el primero que está sano ya ¿Cuánto hacía que no había varón? 22 años y medio 22 años y medio ¿Qué te dijo el medio que tenía? Me dijo que no tenía tímpano Que no tenías tímpano ¿Quién fue? ¿Quién fue? La gloria de Dios Pero tienes un tímpano ahora mejor que el mío Porque te estás oyendo Y oyendo de verdad Perfectamente bien Por 22 años no vias nada por ahí ¿Qué te pasó a ti en el oído? No, de edad de 6 meses Se me reventó De edad de 6 meses ¿Qué dice que tú tienes? 22 años 22 años y medio 23 años cumplir Vas a cumplir 23 Y desde esa edad se te reventó El médico dijo que no había tímpano Sí, no tenía tímpano A la vez poco fui a clínica a Viera Y no tenía tímpano Me dijo Oiga, vamos a ver para que ustedes En qué clase de tímpano tiene ahora Tapa de nuevo el oído que está más sordo Mírase allá Repite bien fuerte Amén Gloria a Dios Aleluya Estoy sano Cristo Me puso un tímpano Amén ¿Quién fue? Gozamos que estés bien Mucho gusto Cuéntale a otro la bendición tan grande que Dios te ha dado A medio mundo A medio mundo, amén Porque realmente es lindo que desde 22 años Sin oír, sin tímpano Dios te haya puesto un tímpano nuevo Pero esos son los milagros que Dios hace Para que esta ciudad se convierta en un Cristo vivo Porque nos gozamos que Él oiga Se ha hecho joven Que necesita su oído Pero más nos gozamos Porque el milagro es para que crean los más incrédulos Para que se arrepienta Todo el que está perdido Y se salve Y venga Cristo Y escape de condenación Sírvele al Señor de corazón Y te bendiga Padre bueno Gracias por este milagro tan lindo Con este muchacho Tú sabes cuánto nos gozamos Porque es gloria para ti Padre Es gloria Hermanito El Señor demuestra que estás sano ya tú Que te explora el oído Que ese oído que te hayan reventado Desde hace tanto tiempo Te lo ha dejado nuevo el Señor Usted lo ha reconstruido nuevecito Y la gloria es de Dios ¿Cuánto es la gloria de Dios? Tape el oído que estaba bueno Repite bien fuerte lo que yo te diga Pero bien fuerte Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Cristo Me sanó Gracias Jesús Te amo Jesús Soy sanito Jesús Te lo digo bien Amén Qué lindo ¿Cuánto es la gloria de Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Amén